Muchas mujeres musulmanas usan el quimar, que es una especie de capa que cubre cabello, cuello y hombros. Otras mujeres usan el al-amira, que es un velo de dos piezas. Otras usan la shayla, un velo largo que se enrosca en el cuello. Otras usan el chador, un manto que cubre todo el cuerpo. Otras usan la hijab, un velo cuadrado que cubre la cabeza y el cuello. Otras usan el niqab, un velo para la cara que solo deja los ojos al descubierto. Y otras usan el burka, un atuendo que cubre todo el cuerpo y la cara solo tiene una pequeña rejilla a la altura de los ojos. Esta es la vestimenta impuesta por los radicales, como son los talibanes, donde la mujer prácticamente no tiene derechos.